Muchos de estos miedos que vemos en los jóvenes Yo le tengo miedo a la violencia Al fracaso, en todos los sentidos No, 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 no se puede pensar en la pregunta Yo le tengo miedo a quedarme sola A los extraterrestres A no ser libres Sí, yo creo que al futuro Le tiene miedo al compromiso, a la responsabilidad Yo le tengo miedo al miedo A la vejez Yo le tengo mucho miedo a la soledad Y para enfrentar ese miedo, adopto un gato Estar solo, pues sin amigos, sí es muy malo Hoy en día, los jóvenes y la gente en general Tienen muchos temores, sobre todo frente al futuro Una incertidumbre grande Frente al amor A esa capacidad de sentirse aceptados Valorados por un medio en general Por los amigos, por las personas cercanas A mí me da miedo de la muerte Porque realmente no sé en qué momento Uno va a estar preparado para recibir O para morirse A la soledad y al fracaso Pues, no sé, de pronto sería el fracaso A no alcanzar mis metas O a fracasar intentando hacerlas Los jóvenes en general, pues Temen especialmente Aquelas condiciones que ahora Los hacen sentir fuertes y poderosos En el futuro puedan cambiar Muchos de esos temores De los jóvenes, pues, hacia el sufrimiento Hacia asumir la vida de una manera más madura Lo miro yo desde mi práctica como médico La mayoría de los pacientes que veo Son pacientes terminales O pacientes con SIA En un hospital público Muchas veces, los medios de comunicación, por ejemplo Presentan salidas sencillas A problemáticas tan profundas Como pueden ser la sexualidad El embarazo de jóvenes o de adolescentes El mismo divorcio Como una salida fácil a una relación que no funciona Y que exige de mí un esfuerzo mayor El aborto, la píldora del día después La eutanasia Son claros signos De cómo la cultura hoy en día Trata de afrontar esas situaciones complicadas De una manera totalmente equívoca Muchas veces los jóvenes empiezan a alejarse Como de esa responsabilidad Aduciendo a situaciones que parecieran poco normales Para la edad Como pueden ser las distracciones El licor, la fiesta, la misma moda Es simplemente evadir la situación Evadir esa situación tan dura Con algo que le va a proporcionar algo peor Que es estar solos Sufrir todavía más Inclusive morirse probablemente mucho más rápido El adolescente tiene que contar entonces Con los elementos que le permitan tomar decisiones De manera libre De manera asertiva y de manera responsable La responsabilidad o la libertad No puede entenderse de una manera egoísta o equivocada Que el sufrimiento no se convierta En el punto que determina todo Sino la confianza La confianza en el otro El amor por el otro Y sobre todo la confianza en el Señor Que sea Él quien decida Pues qué es lo que quiere para la vida De esa persona en particular Todos tenemos derecho a vivir Todos tenemos derecho a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!